Los deportes están aquí en Noticias Noroeste con Jaime Mende. Entérate de lo que pasa cada semana en el fútbol, baloncesto, béisbol y boxeo, Chivas, América, los marineros y mucho más. No te pierdas los deportes de Noticias Noroeste de lunes a viernes a las 6 de la tarde y 11 de la noche con Jaime Mende. Solamente en KUNW Univision, tu canal local.